Y ahora sigue un encuentro musical Vamos a poner a bailar toda la raza El nuevo pasito que estaban esperando Va Eh, 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 eh Eh, eh Lo bailamos sabroso No me Así Sexy, sexy Este es el baile Que yo les traigo Este es el baile Pa' que lo baile Este es el baile Que yo les traigo Este es el baile Pa' que lo baile Se baila pa' atras Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila agachadito Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila agachadito Eso, Si Eh Eh ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Échale, Teresa! ¡Échale! ¡Let's go! ¡Y ahora sí, mi raza! ¡Todos mirando para el frente! ¡Cuando en una línea! ¡Larga, larga, larga, larga! ¡Bailando parejitos! ¡Parejitos! ¡Parejitos! ¡Baila así! ¡Para atrás, pa atrás, pa atrás! ¡Para atrás, pa atrás, pa atrás! ¡Pá delante, pádelame! ¡Pá delante, pádelame! ¡Pádelame, pádelame! ¡Desienda, esquila, esquila! ¡Des national, esquilá! ¡Desliga, esquilá! ¡Desastera, esquilá! ¡La derecha, a la derecha! ¡Mm, America! ¡Thanks! ¡Saltando! 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 ¡En un pie! 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 ¡En un Y yo quiero ver si se van a bailar parejitos